... Bueno, estamos de vuelta, a ver si se ha solucionado... Bueno, estamos de vuelta... Ahora sí, ahora sí... Ahora sí, ahora sí... Pues... Pues no, no me ha valido todo lo que he hecho... Me pegaba ahí media tarde... Intentando sacar el sonido por otro lado, para separar las pistas... Pues... No ha servido de nada... He tenido que volver a la configuración inicial... Ya volveremos a intentar... Bueno, tenemos el avión cargado... Vamos a comprobar... ... Lo que es... ... ... ... ... ... ... la de las contramedidas es un peñazo ahora de los huevos no sé si viste el programita este que hay no sé si seguro que funcione no, no sé si seguro que funcione no, no sé si seguro que funcione no, no sé si seguro que funcione un inside de las contramedidas No sé pues, acabamos del poquito en uno Inside Secuence Está bien Fataline Y esto lo que vamos a tener que hacer es cambiar. Cero, repeticiones, cinco, intervalo cero, cincuenta. Cambiamos y cambiamos el programa cínico. Entonces que en el programa cínico, los carácteres del avión, solo hay hasta el programa cínico. Yo necesitaría hasta el programa así para poder configurar el botón de emergencia intervalo cero, cero, cincuenta. No. No. para el próximo momento. Bueno, vamos a ver allá. Vamos a ver el FF. Vamos a probar. Vamos a probar lista. Yo creo que lo tenemos todo. Ahora sí, no, ahora sí. A ver. Si es que no hay como... Vamos a cerrar un dispositivo interior del central para que consuma los exteriores. Venga, vámonos. Vamos a ver. Espero que le quede por lo menos una horita al server. Cuando iba a entrar antes quedaba una hora y media, creo. Vamos a ver. 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 Bueno, estamos casi listos. Aquí tenemos que ir despegando y de Liga, vámonos, que queremos, check trip, vamos a la primera cosa, listo. Unas. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oigo las alertas súper bajas pero creo que alguien ha hecho un follow así que muchísimas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por ese follow Tengo que recortar la complicación que está porque está a la dura No que aprieta un poquito, pero con ese follow da la sensación de complicaciones Vamos a repartir ¡Suscríbete! 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 ¡Si me mata así un salón de coponechado pues ya! ¡No a la leche! ¡Porque veo tu nombre y! ¡Y te puedo dar la grafica! ¡No sepa! ¡No sepa! ¡No sepa! ¡No le doy la cosa que es una vez que pusiera un pozo! ¡Good Harder! ¡Karodon weu! ¡No sepa! ¡No sepa! ¡No! ¡No sepa! ¡Ya te rezo! ¡No sepa! ¡Esperotón weu! y Un grupo de apoyo Un respiro de sanitario Que viene muchos Unos pocos, eh Unos pocos aliados Unos pocos, eh Unos pocos, eh Unos pocos Unos pocos Unos pocos Puso el gas factor, cosa que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, que se frío, que se frío, que se frío. Puso el gas factor, que se frío, 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 que se frío. Vamos con las carpatas. Vamos con la ayuda. Vamos con el objeto de muerte. Sus pies. Vamos con las caractillas. Vamos con la guía de cerca. Vamos a probar un sec. Por aquí. 2.000. 2.23. 3.10. . . ... ... ... ... ... ... ... ... 26 ¡Vamos! y 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 un poquito de de calor pero solo un poco bueno pues no ha salido tan mal hemos sobrevivido que para mí siempre es lo 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 más importante así que está nada mal bueno en la anterior no habíamos sobrevivido la verdad en la anterior morí matando pero eso no no es satisfactorio vamos a ver si tenemos mira tenemos por aquí a no wills no wills es que yo no se manejar yo no se manejar la verdad el el este yo no se ni como se hace un ride a ver tú 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 vamos a iniciar el ride a ver no wills bueno señores ha sido un placer a los que estáis por ahí nos vemos en la siguiente espero ya habéis visto frown ya me lo he pasado bastante bien así que os paso aquí con no wills también en dcs pa 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 un deleite venga un saludito nos vemos señores gracias 6 3 5 6 6 7 8 9 8 9 9 9 10 Gracias.